Acaban de terminar una película que a mí me parece complicado por lo siguiente, la película es sobre Ali primera y no es tan fácil como abordar personajes que son como la historia reciente porque todavía hay susceptibilidades allí. Sí, sí, sí. Bueno, la experiencia de Tarkarí nos dio mucho, mucho, mucho bagaje, muchas, muchas cosas para aprender, para hacer esta hermosa obra, una obra colectiva que es realmente un espacio de creación con músicos invitados como Manuel Barrios que está trabajando con nosotros en la música, con escritores como Carlos Tavares que trabajó con nosotros en la escritura del guión, Álvaro Cáceres, Nayauri Jiménez, Carlos Pérez, o sea, varia gente que están llamadas, los hermanos Varela trabajaron con nosotros en el guión, para hacer esta obra que es una obra que es una deuda histórica con nuestro país y con nuestra cultura. Y nosotros, imagínate, yo en mi condición de coreano, ¿entiendes? En mi condición de coreano, evidentemente tenía este sueño desde niño para hacer una película de Ali primera. Pero es complicado porque es un personaje que lo teníamos ahí recién. De esa complicación que hablas, ¿qué es lo más difícil, qué fue lo más difícil de abordar ese personaje? ¿Por dónde? Con Chalí, no, primero Ali es un personaje apasionante, tú lo conoces, pero cuando tú lo estudias, o sea, nosotros Ali lo conocemos porque a nosotros nos dieron tetero de Ali primera, nosotros de niño, en nuestra casa se escuchaba Ali primera y de padres de izquierda, y entonces el mundo de Ali primera estaba con nosotros desde la infancia. Pero cuando tú profundizas y te pasas tres años haciendo una investigación sobre Ali primera, descubres unas cosas maravillosas. Descubres, por ejemplo, que Ali primera vivió en Europa, cosa que prácticamente casi nadie lo sabe. Estuvo viviendo en Rumanía, tuvo una beca para estudiar ingeniería del petróleo, de ahí se fue a Alemania, en Alemania que se consiguió con un loco soñador y ya está. Eh, fue mucho gusto, ¿cómo estás? Silvio Rodríguez. ¡Eh, Rumanía! Entonces la canción de protesta en Berlín en el año de 1973, en el invierno más fuerte de hace 40 años en Alemania, y esos locos estaban ahí soñando, soñando a hacer canciones, soñando a hacer la revolución. Y esas son cosas que no se saben. Entonces, bueno, este, es un personaje apasionante, este, tuvo siete hijos, este, tuvo varios matrimonios, o sea, es un personaje realmente increíble. Y su visión del mundo y su visión también de lo falconiano, de lo caribeño, ¿entiendes? Que es la construcción también de nuestra épica, de nuestra cultura venezolana. Pero eso uno lo descubre cuando pasas tres años leyendo todo lo que escribió Ali primera, todo lo que escribieron sus amigos sobre Ali primera, todo lo que dijo su familia sobre Ali primera, las canciones, los textos, las entrevistas, la revisión de hemeroteca, o sea, realmente es fabuloso. ¿Cuántos Ali primera te encontraste en esos tres años? Uf, muchísimo, pero ahí tuvimos una, un desafío narrativo. Sí. Este, muy interesante, que es cómo contar la vida de Ali primera. Entonces, ¿cuántos Ali primera va a haber en la película? Yo me conseguí con mucho, me conseguí con Ali primera, que vivía en Europa, que, por ejemplo, que hablaba sueco. Yo no sabía que Ali primera hablaba sueco. Este, que hablaba francés, que hablaba, este, alemán. Este, me conseguí con muchísimas Ali primeras. Pero, decir, voy a contar a Ali primera, a cuántos Ali primeras va a ver la película. Entonces, tenemos un Ali primera niño, que tiene tres, cuatro años. Tenemos un Ali primera de doce años. Adolescente. Adolescente. Adolescente, preadolescente, exactamente, que tiene, está como en la edad de Camilo, que está, está descubriendo al mundo, está, está interesada. Pre-aborrecente. Pre-aborrecente, absoluto. Y después tienes un Ali primera, este, que está en el bacherato, está en el Liceo Caracas, aquí en el Paraíso, este, llegando a una ciudad completamente inhóspita para él. Y es un shock de venir de Paraguaná a Caracas, este, con 17, 18 años, pero está en el Liceo. Y después tienes a la primera grande, que lo, que lo inmortaliza de una forma magistral, mi hermanito y mi querido compañero de trabajo, Eduardo González, que es el Ali primera de los años ya, este, universitario, universitario de la UCB, aquí en nuestra alma mater, justo aquí al lado. Y el Ali primera hasta el 85, cuando se trasciende hacer esta figura ya universal. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.